¡Qué bonito carro! Ha de ser un lujo andar en él, ¿no? ¿En este carro? Sí, obvio. Imagínate... ¿Qué? Llegar con él al antro. No, no, no. Pues, si imaginarme llegar al antro, no, pues sí, ya está chingón, ¿eh? Sí, imagínate que me lleves con mis papás a mi casa, en él. Hola, ¿cómo estás? Perdón que te espante. Hola. Oye, un favorzote, fíjate que se me descargó mi celular. Entonces, este, estaba esperando a alguien. No había ni siquiera ni cómo contactarlo porque estoy medio perdido en estas calles. ¿Quieres llamarle? Sí, si me hicieras favor de regalar una llamada, si no fuera... Ok, perdón, qué pena. Ya ni te dije mi nombre. ¿Sí te lo dije? No. No, mucho gusto, Rodolfo. ¿Cómo te llamaste? Qué bonito nombre. Gracias. Sí, llámale a tu amigo porque luego, no sé, ¿con quién te quedaste de ver? No, pues de hecho, sí, de hecho es un amigo. Sí, luego está preocupado o algo. Ah, mira, fíjate, ya tengo tu número. Ya, ya. ¿Ya qué? Ya saqué tu número. Ah, ok. No, realmente te la apliqué, la verdad es que... Sí, sí, no, ingenua. No, no te estoy esperando a nadie, la verdad es que estaba aquí. Y te vi pasar, veo que hay un evento ahí, ¿no? Ah, sí, sí, para allá voy, pero... ¿Vas para allá? Ah, sí, es la fiesta de uno de mis amigos, pero no tengo ganas de ir porque me cae mal su novia. Pero cambiando de tema, ¿en qué trabajas? Tengo una empresa de marketing. Uy, súper bien. Y todo eso, todo lo que es de los restaurantes. Pues a mí me toca estar así como que sacando lo que es la recolección de videos, Reels, para los posts de Instagram. También me toca manejar eso, o sea, lo que son los Instagram. De hecho, ¿tienes Instagram? Sí. Ah, pues ahorita te voy a seguir. Te lo paso. Qué reo, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. ¡Córran! ¡Jalao, pues!